Música Como sugerencia de turismo desarrollamos ya una socialización de las actividades para desarrollar dentro de este carnaval con los barrios, asociaciones y demás grupos y se establecieron cuatro actividades centrales que inician a partir de la próxima semana del jueves 7 de marzo hasta el domingo 10 de marzo El día jueves 7 de marzo tenemos el concurso de coplas carnavalescas que se desarrollará en el colegio San Nicolás a las 8 de la noche El viernes 8 de marzo tenemos la elección de la señorita carnaval también se desarrollará en el coliseo de San Nicolás a las 8 de la noche El sábado 9 de marzo tenemos el concurso del mejor plato carnavalesco y la mejor chicha de jora Se desarrollará en la plaza mayor frente a la ex policía a partir de las 10 de la mañana y el día domingo 10 de marzo desarrollaremos el curso carnavalesco, el día central con la presentación de carros alegóricos y comparsas Quiero hacer la invitación a toda nuestra gente guamachoquina a ser partícipes de todas las actividades también invitar a nuestros amigos turistas que puedan visitar nuestro guamachoco para que participen de carnaval colorido que estaban programadas con mucho cariño para todos ustedes Qué lindo es la fiesta del carnaval Qué lindo es la fiesta del carnaval Qué lindo es la fiesta del carnaval Qué lindo es la fiesta del carnaval